Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Y las mujeres rojas se mantienen en peligro. En este momento, abro la votación nacional. Vota por los elegibles. Vota por tus hombres azules favoritos. Por tus mujeres rojas también predilectas. Y ayúdalos a que el próximo domingo no sean parte de este duelo de eliminación. Así cerramos la semana número dos de esta temporada que apenas inicia. Es la temporada más luminosa de la historia. Vienen grandes sorpresas, vienen grandes dinámicas. Pero sobre todo México, gracias por estar ahí. Y recuerda, la única aventura imposible es esa que no te atreves a comenzar. ¡Hasta siempre! ¡Block Bell se queda! Que yo tenía que salir enfocada y hacer lo que quería hacer, que era ganar. ¡Siempre juntos! Al equipo como que le asusta un poco que el rojo sí esté dominando. Ya estamos en riesgo. Sí, somos un equipo más fuerte, más compacto. Tenemos que cambiar de estrategia. Hay que salir a demostrarlo, no solo decirlo. Vamos juntos a encararnos con nuestro destino. Semana número tres. Que inicie la batalla por los Hexapoints. Cinco mil Hexapoints en juego. Y yo lo único que quiero, pues, es ganarles. ¿Quién se lleva la competencia? Que inicie la batalla por la Villa 360 del Hexapoints. Los rojos defienden, los azules atacan. Creo que lo tenemos todo para seguir luchando. Necesitamos el enfoque de que todos los puntos sean importantes. Tercera semana del Hexapoints. De la categoría All Tars. Lo mejor de lo mejor está aquí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí.